Nosotros estamos acá todos los días sábados de 16 a 20 y 30 horas en la feria de adopciones que tenemos el grupo de huellitas sin hogar Perico. Acá puedes traer tu mascota, la gente trae la mascota, la modalidad es así, la gente trae la mascota y nosotros la reguardamos en el horario de 4 de la tarde a 20 y 30. Si en ese lapso de horario la mascotita no ha sido adoptada, llamamos a los dueños para que la vengan a buscar y la traigan el próximo sábado para ver si tienen la suerte de ser adoptados y conseguir un hogar. Bueno, nosotros venimos siguiendo que el trabajo intenso que vienen haciendo este grupo, hay todo un grupo que le pone todo el corazón detrás. Así es, nosotros no recibimos fondos de inundaciones de ninguna empresa, de ningún sector partidario, de ningún partido político. Nosotros hacemos todo a pulmón, como verás tenemos nuestras urnas, nuestras cajas para recaudar y nos manejamos con las relaciones que la gente nos hace para socorrer a los animalitos de la calle y poder dar castración a sí mismos a los animalitos de la calle. Porque nosotros charlábamos anteriormente y nos contaban que la gente se comunica con ustedes, por ahí encuentran algunos perritos, animalitos en la calle y bueno, de alguna manera también ayuda y aporta y ustedes también desde su lugar también buscan a la gente que pueda adoptarlo. Así es, nosotros lamentablemente no contamos con espacio físico como para retener los animales. Lo que hacemos es tratar de ubicarlo en hogares de tránsito. Muchas veces tenemos problemas de no poder ubicarlos, pero por lo menos asistimos al animal en la herida o en lo que tenga el animalito. Así es como nosotros trabajamos. Y es por eso que la gente que quiera aportar o pueda colaborar va a venir muy bien porque para todo se necesita recursos. Totalmente, cualquiera que es responsable de su mascota, que lleva al veterinario de su mascota sabe cuánto está la consulta. Nosotros nos hacemos cargo de esa consulta con todos los animalitos callejeros y los recaudados a través de las donaciones es precisamente para esas consultas, esas curaciones que hacemos para comprar curavicheras, para comprar cestfalexina, venda. Nosotros tenemos un botiquín, pero a su vez hay animales que no podemos hacerle esas curaciones y necesitan la atención veterinaria. Bueno, ¿hay algún teléfono, hay una página también donde la gente pueda de alguna manera entablar contacto con ustedes? Sí, así es. Ahí en Facebook van a encontrar el grupo Huellita Sin Hogar Perico. Están los números de teléfono. Son dos líneas. No las recuerdo en este momento, pero ahí entran al Facebook y están publicados todos mismos. Si quieren publicar animalitos que quieren dar en adopción, también pueden publicar o animalitos que de repente se les han perdido. Hemos logrado enlazar mucha gente que ha perdido animales y gente que se ha comunicado para decir que han encontrado esos animales. Bueno, Tania, felicitarte a vos y a todo el equipo de Huellita Sin Hogar por este trabajo solidario que hacen y voluntario. Sí, así es, completamente voluntario. Nosotros somos un grupo de jóvenes que nos lleva a compartir la misma causa, impulsar todo este movimiento y esperamos que necesitamos más voluntarios. Bueno, todos los sábados y también ustedes se están preparando para una actividad especial el día 8 de mayo, ¿no? Así es, para el día 8 de mayo nosotros vamos a tener un evento, vamos a hacer el Día del Animal. Va a ser acá en la Plaza San Martín, en el atrio central. Estamos preparando un desfile de mascotas y también aprovecho la oportunidad para decir a los comercios que si se quieren acercar a nuestro grupo y dar un presente estamos recibiendo en este momento para el día del evento poder dar premios a los que asisten.